Se mueren Pesones dejando entrever su siniestra maldad Con un solo maullido puede esclavizar a toda la humanidad Los gatos son su dios, su vida regida está, ellos y nadie más Huiscas es su adicción, fuertemente perjudicial, lo está intentando dejar Su piel compañía, su patito día a día, extraña combinación, especies en extinción Corre, salta, trepa, cencha siempre con sus tarpas en alto Esta mujer gato Es sutil como un pelino, ingeniosa, astuta y paciente Mucho más coherente Corre, salta, trepa, cencha siempre con sus tarpas en alto Corre, salta, trepa, cencha siempre con sus tarpas en alto Corre, salta, trepa, cencha siempre con su friquillo Corre, salta, trepa, cencha siempre con sus tarpas en alto Corre, salta, trepa, cencha siempre con sus tarpas en alto Son sus colores estándar, el rojo y negro siempre por turnos Ahora le recomiendo, aprendan bien este dato, de esta loca de los gatos Y aquí su mayor deseo, llenarra que se está en tejado, de gatos por todos lados Si te sientes vacía, con un mínimo en tu vida, y en triste desilusión, una esperanza perdida Corre, salta, trepa, fecha, siempre con sus tarpas en alto, es la mujer gato Y es sutil como un pelino, ingeniosa, adulta, impaciente, mucho más coherente que la mayoría de la gente Corre, salta, trepa, fecha, siempre con sus tarpas